Nos encontramos en Michoacán y el día de hoy vamos a conocer dos de las joyas de este estado. Estamos hablando de Páscuaro y de la isla de Janitzio. A una hora de distancia de la capital, Morelia, se encuentra el hermoso pueblo mágico de Páscuaro. Este es un pueblo mágico cuyos primeros antecedentes se remontan a la época prehispánica, cuando en el siglo XIV los purépechas fundaron una ciudad que se convirtió en un importante centro ceremonial. A la llegada de los españoles, esta urbe ya estaba prácticamente deshabitada. Sin embargo, en la época colonial comenzó su renacimiento, sobre todo gracias a Vasco de Quiroga, quien fue nombrado obispo de Michoacán y en 1539 trasladó la sede del obispado a Páscuaro. En la actualidad, el centro del pueblo conserva su distintiva arquitectura con edificios novohispanos barrocos y neoclásicos, casas de adobe y tejas, empinadas calles empedradas, callejones y plazas. Ahí mismo podremos encontrar el lago de Páscuaro. Este lago es uno de los cuerpos de agua más importantes en México, donde se estableció la cultura purépecha, la más significativa del estado de Michoacán y del país por su gran riqueza gastronómica, histórica y tradiciones milenarias. El lago se sitúa en una cuenca endorreica, donde su principal ingreso de agua es la lluvia y la filtración. Posee cinco islas, Pacanda, Yunuen, Tecuen, Burandén-Morelos y Janitzio. Y justo esta última es la isla que visitaremos. Janitzio es una de las islas más grandes e importantes de este lago. Para poder visitarla, deberás de abordar una embarcación desde el muelle de Páscuaro para llegar a la isla. Este recorrido es un manjar para la vista, gracias a la belleza de las aguas, el encuentro con lanchas pesqueras y la panorámica que tienes del monumento de José María Morelos y Pavón. Aquí notarás que aún se preservan las costumbres establecidas por sus antecesores, tanto que es posible escuchar a los habitantes hablar en lengua purépecha. De igual forma, el atuendo típico aún es utilizado. Así que amigos, prepárate para conocer conmigo estos dos hermosos lugares, los cuales te dejarán enamorado. El día de hoy nos encontramos en Páscuaro, uno de los pueblos mágicos del estado de Michoacán. Vamos a conocer qué podemos hacer en este bonito pueblo mágico, el cual se dice que es la Puerta del Cielo, porque aquí los dioses ascendían y descendían a la tierra. Bueno viajeros, ¿cómo llegar a Páscuaro, Michoacán? Si estás en la Ciudad de México, toma un autobús de la línea Primera Plus en México Norte. Este te costará $700 pesos y después de cuatro horas y medias estarás llegando a este bonito pueblo mágico. Si estás en la ciudad de Morelia, puedes ir a la central de autobuses, salen los camiones a Páscuaro, o de igual manera puedes dirigirte a delantito de la gasolinera de Shangari, en donde salen los taxis, los cuales se cobran $60 pesos. Cosas que tienes que saber de Páscuaro, Michoacán. Bueno viajeros, aquí en Páscuaro, los Purépechas establecieron un gran centro ceremonial, el cual fue fundado por Tarácuame en el año de 1324, y en el año de 1374 fue gobernado por Tareacuari. En esa época, el lago de Páscuaro y sus alrededores eran habitados por tres grupos indígenas que se enfrentaban entre ellos incesantemente, los isleños, los coringuaro y los chichimecas, quienes reconocían como el cacique antiguo Airetikateme, teniendo como deidad principal al dios Curicaveri y a la diosa Cuerepari. El imperio Purépecha comenzó en Páscuaro con Tareacuari, el primer cacique a quien se le dio el título de Decalzontzin, semejante al del monarca, convirtiéndose Páscuaro en la primera capital de los Purépechas. El nombre de Páscuaro significa puerta del cielo y era el centro religioso más importante para esta civilización, porque aquí se tenía la creencia de que ascendían y descendían los dioses a la tierra. Tareacuari, fundador del imperio Purépecha, dividió a la región en tres señoríos, Iwatsio, Tzitzontzán y Páscuaro. Páscuaro lo encomendó a Ikigare, quien murió sin tener descendencia, por lo que el poder se concentró en Tzitzontzán, que pasó a ser la nueva capital del imperio, quedando Páscuaro como centro ceremonial y lugar de recreo de la nobleza indígena. En 1538, durante el proceso de la conquista y evangelización, ya estableció los españoles en Tzitzontzán, antigua capital del imperio Purépecha, se fundó el obispado de Michoacán, teniendo como primer obispo a Don Vasco de Quiroga, quien trasladó la capital de la provincia y la sede episcopal a Páscuaro. Al trasladarse la sede episcopal de Tzitzontzán a Páscuaro, se trasladó también el título de la ciudad de Michoacán. En 1553, Páscuaro obtuvo la confirmación del título de ciudad y su escudo de arma. Bien, para empezar nuestro recorrido por el hermoso Páscuaro, vamos a iniciar en la Plaza Vasco de Quiroga, también llamada como la Plaza Grande. Esta plaza es muy bonita, ya que tiene muchos árboles alrededor, muchas áreas verdes, muchos jardines, además de que también tiene una fuente en el centro. Esta fuente es en honor a Vasco de Quiroga, el cual fue el primer obispo de Michoacán. Es una plaza la cual conserva su trazo original de la época virreinal. Está rodeada de muchas casonas coloniales, las cuales son hermosas. De igual manera hay una construcción, es el Palacio de Huitzimengari, la cual también es la construcción más antigua de la ciudad. Vean nada más, de igual manera hay muchas banquitas, en este caso, y cantera para sentarte y disfrutar. Algo que estoy notando de esta plaza es que no hay ninguna construcción religiosa alrededor, está completamente libre. La mayoría de plazas aquí en México que he notado, sí o sí tiene una iglesia, una parroquia, una catedral, pero esta está pues completamente libre de las edificaciones religiosas. Vamos a encontrar también dos fuentes, una del lado norte y una del lado sur. ¡Qué muy bonito, amigos míos! Alrededor están los portales, en donde están los restaurantes y cafés. En este lado se encuentran las letras turísticas de Páscuaro, pero las cuales sus colores son alusivos a la flor de Cempasúchil, el morado, el naranja, el amarillo. Y ahí nos dice el texto de la Puerta del Cielo, el significado del pueblo mágico de Páscuaro. Aquí para la foto queda estupendo. Estamos justamente en frente de la plaza de Vasco de Quiroga, y aquí ya podemos ver pues todos los dulcecitos típicos de la época del Día de Muertos. Ya estamos hablando de que el Día de Muertos llegue a México. Aquí nada más tenemos las calaveritas en dulce, tenemos también las calaveritas de chocolate. ¡Uf! ¡Qué delicia! Amigos míos, vamos a caminar por este portal a ver qué nos encontramos para disfrutar de algún postrecito, de algo rico aquí en Páscuaro. De este lado, en este portal, están muchos restaurantes donde puedes venir a desayunar, a comer o a cenar, de igual manera a tomarte algún café. Ya nada más de este lado, amigos, están ricas y deliciosas nieves. Ya de este lado podemos ver los panes, los panes dulces, ¡qué rico se ven los panes! De este lado también los puernitos con lechecilla. Vamos a probar nuestro puernito, la lechecilla adentro. Vamos a probarlo para el postre, queda muy bien. ¡Delicioso! ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso es pan de leche? ¿Pan de leche? ¿Pan de leche? Sí. ¿Eso también? Sí, este es de mantequilla, por ejemplo. ¿Y por ejemplo, ese pan de leche, ¿qué precio tiene? $70. ¿Y ese? $70. ¡Mmm! ¡Ok, ok! A este lado los panquecitos, ¡Uf! ¡Una delicia! ¡De verdad! Yo me pedí una empanadita de piña, de datos de diferentes sabores, pero a veces la torrela de piña. Y costó $10 pesos. ¡Una delicia! ¡Una delicia! ¡Muy rica! De igual manera aquí en los portales hay muchos lugares donde puedes disfrutar de la rica nieve para el caloncito, para el postre está muy bueno, aunque ahorita hace un poquito de frío, pero aún así, que no es impedimento para disfrutar de una rica nieve. Hay varios sabores. El precio de los vasos es de $45, $50, $55 y $75. Yo me voy a pedir uno de $50 pesos y hay varios sabores, vean nada más, hay sabores de leche, hay sabores de agua, que rico agua. Amigos, aquí ya tenemos nuestro vasito de $50 pesos, vean nada más, queso con salsamora, ¡Uy! ¡Qué delicia, amigos míos! Vamos a disfrutarla. Está muy buena, ¿eh? ¡Miren! Mientras disfrutamos de nuestra nieve aquí en la Plaza Vasco de Quiroga vamos a poder encontrar la danza de los viejitos, las cuales van a estar aquí pues bailando. La cual es una danza muy bonita, muy representativa del Estado de Michoacán. Ya no es nuestra nieve viendo la danza de los viejitos. Increíble, la danza de los viejitos me encanta, es una de las danzas de México más hermosas de verdad. El origen de la danza de los viejitos data de hace miles de años, nacida en el poblado de Jaracuaro, Michoacán, situado en la zona lacustre del lago de Páscuaro. En un inicio, el origen de la danza de los viejitos, que en lengua purépecha se llamaba Tarcheuracua, era un baile ritual que se realizaba en honor a Tata Juriata, el dios sol o dios viejo. En el nacimiento y origen de la danza de los viejitos, solo los sabios ancianos del pueblo, conocidos como Petamunis, podían realizar esta danza acompañada de sus bastones. Con cada movimiento en el origen de la danza de los viejitos, ellos pedían por las buenas cosechas y la fertilidad de la tierra, ya que ésta se realizaba con los cambios de cada estación marcado por el equinoccio de primavera. Otro de los elementos a resaltar en el origen de la danza de los viejitos es que contaba con solo cuatro participantes. De la vestimenta usada en aquel entonces, ya portaban máscaras con las que se distinguían las estaciones pasadas y la juventud de la que estaba por comenzar. Al llegar a los españoles en el año de 1530, el significado de la danza de los viejitos cambió, ya que ésta se prohibió, aunque se siguió enseñando de generación en generación de manera clandestina. A diferencia de la época de origen de la danza de los viejitos, ahora los jóvenes ya podían participar en ella. A lo largo de este camino, el significado de la danza de los viejitos cambió, convirtiéndose en una representación en tono de burla de la poca condición de los españoles y de su envejecimiento prematuro. En la vestimenta de la danza de los viejitos, los participantes se caracterizaban con máscaras de ancianos y bastones y encorvaban la espalda, aunque el potente zapateado recordaba la fortaleza de la raza purépecha. Asimismo, al origen de la danza de los viejitos se integraron los instrumentos musicales llegados con la conquista. Esta es la versión que se sigue realizando en la actualidad. La casa de los once patios data del año de 1742, cuando un grupo de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena decidieron dar vida al convento de Santa Catarina. La edificación fue levantada sobre el entonces Hospital de Santa Marta, que fue fundado por Don Vasco de Quiroga. En un principio, la construcción contaba con diversos edificios coloniales que juntos dotaron de espacio y amplitud al santuario dominico. El nombre de la casa de los once patios se debe a la forma en la que está construido el conjunto de edificaciones de este lugar, aunque hoy en día ya solamente se pueden ver cinco de los patios, solamente se reconocen cinco de los patios de los once que había en aquella época de 1742. La arquitectura de sus espacios destaca por sus pisos hechos de piedra y losa. También sobresalen sus arcadas coloniales, columnas, traves y zapatas de madera. Luego de su época de esplendor, el sitio fue abandonado y rescatado y rescatado en la época de los 60 hasta convertirlo en un centro artesanal y de venta de productos regionales. Contaron que aquí era donde se bañaban las monjas. Tenían a su servicio mujeres y hombres indígenas que les preparaban un baño tipo temazcar, es decir, que calentaban las piedras y una vez calientes las depositaban aquí en el agua y así se podía calentar el agua. Una vez que ya tenían todo gusto, venían las monjas a bañarse. En los años 70 esa construcción fue remodelada y hoy en día ya podemos ver que en el interior de esta casa de los 11 patios hay muchos lugares en donde vas a poder encontrar las artesanías regionales, hacer el trabajo en cobre, el trabajo en madera, los textiles, los bordados. Ahora estamos en otro patio y nos encontramos con una fuente que tiene una escritura labrada en cantera de la Virgen de la Salud que de hecho es la patrona del Pax Cuarta. Hasta ahora la casa de los 11 patios nos ha encantado y con este clima se siente un lugar mágico. De igual manera amigos aquí vamos a poder apreciar un hermoso mural que está dedicado a los artesanos que trabajan el cobre, el maque y la madera entre otros elementos más. De igual manera aquí resalta la presencia de Don Vasco de Quiroga también es una representación de la mezcla de dos culturas diferentes la española y de la de los purépechados. y bueno amigos ahora nos encontramos en uno de los lugares más hermosos y más fotografiados aquí en Pascuaro Michoacán estamos hablando del templo del sagrario debido a la arquitectura y a la arquería que tiene este lugar este fue fundado por Don Vasco de Quiroga en el año de 1540 como el hospital de Santa Marta él mismo mandó a ser una virgen en la técnica de caña de maíz la cual posteriormente fue consagrada y que recibió el nombre de la Virgen de la Salud la cual es la Santa Patrona aquí de Pascuaro Michoacán esta virgen estuvo en este santuario hasta en el año de 1908 para ya después ser movida a la Basílica de Pascuaro que está a unos cuantos metros de este lugar este sagrario lo empezaron a construir en el año de 1603 y pues esto es lo que queda de esa hermosa construcción virreinal que bonito spot para la foto aquí vamos a muchos parejas que se toman la foto del recuerdo este lugar posteriormente se convirtió en el convento de las monjas dominicas y pues ya hoy en día es un símbolo de la ciudad bueno amigos justamente estamos aquí grabando en el templo del sagrario nos encontramos una pedida de matrimonio aquí el chico le pidió matrimonio a su novia que romántico momento ya de tu vida de la muerte del tiempo porque toca es la eternidad para hablarte si tu quieres soy loco pintame como quieras siempre es clavo de ti lo que me encanta aquí de Pascuaro sabes que todo es que todo está muy cerca todos los lugares están unos metros uno del otro ahora nos encontramos en el templo de la compañía de Jesús igual data entre el siglo XVI y XVII y en su momento sirvió para educar a los indígenas en la fe católica hoy en día pues podemos ver que aquí está el templo y de este lado está el centro cultural antiguo colegio jesuita de Pascuaro en donde en su interior va a destacar la arquitectura los pasillos y las salas de exhibición por ejemplo hay una de El Maestro Alfredo Salsi este está abierto de martes a domingo en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche y es completamente gratuito tenemos que comer aquí en Pascuaro, Michoacán justamente enfrente de la plaza Vasco de Quiroga hay muchos restaurantes los cuales se encuentran en los portales hay un lugar en el que yo entré que se llama Restaurante San Rafael pregunté por lo tradicional y me dijeron que lo tradicional era la sopa tarasca y también las corundas así que yo me pedí una sopa tarasca que es una combinación de frijoles bayos con jitomate asado de igual manera chiles secos y especies la sopa tarasca tiene un precio de 85 pesos también torcitos de tortilla y de igual manera quesillo una delicia este platillo lo puedes poner como entrada o también ya como un plato de comida normal así que pues 10 de 10 nos llegaron nuestras corundas también muy tradicionales aquí en Pascuaro, Michoacán estas corundas son un tamal de maíz está hecho de masa de maíz blanco característica es que son de forma triangular y aquí se comen de esta forma aquí tenemos la salsa puede ser rojo verde se bañan esta salsa vamos a bañarlas que delicia amigos las corundas son un platillo de origen purépecha arriba le ponen unos granos de elote también le ponen aquí unas rajitas así que bueno vamos a disfrutarlo ya de este lado tenemos el queso potija se la agregamos y ahora si amigos vamos a disfrutar de las corundas muy rico el platillo las corundas es un tamal al cual se le agrega la salsa roja la crema y el queso potija muy rico pero ahora nos encontramos en el museo de artes e industrias populares aquí en Pascuaro, Michoacán este es el más importante de Pascuaro está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 4.30 de la tarde y tiene un precio de 70 pesos este museo está localizado en lo que anteriormente era el colegio de San Nicolás Obispo este edificio que vemos aquí ha tenido diferentes funciones a lo largo del tiempo ha sido un colegio ha sido un cuartel militar ha sido un mesón de igual manera ha sido cárcel y también pues lo que hoy conocemos sería el museo actualmente el museo de artes e industrias populares de Pascuaro albergue una gran colección de lacas maque períbanas rebozos cerámica trabajos hechos con madera pasta de caña cobre lámina hierro etc todo esto realizado por artesanos de la región el recinto es digno de verse su piso de huesos vacunos y piedras su jardín lleno de flores coronado por una auténtica troje michoacana que es una cabaña de madera típica de la zona purépecha y sus pasillos coloniales nos transportan a la época en que era sede del colegio de san nicolás vale la pena tu visita a este espacio aquí en Pascuaro se dice que en el año de 1540 Don Vasco de Quiroga hizo brotar el agua del manantial con su báculo pastoral esto golpeándolo en el suelo este lado está esta caja de agua que distribuye el agua de este manantial el cual Don Vasco de Quiroga hizo brotar pues ahí dice en este sitio todavía no hace mucho tiempo brotaba agua pura limpia y cantarina oh wow ahora nos encontramos en el centro religioso más importante de Pascuaro estamos hablando de la basílica de Nuestra Señora de la Salud la cual es la santa patrona de este pueblo mágico este lugar está construido sobre un antiguo centro ceremonial prehispánico y en su interior están los restos de Don Vasco de Quiroga el primer obispo de Michoacán es un lugar bastante importante además de que también en su interior vamos a poder encontrar la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud que data del 516 y fue hecha en una técnica de caña de maíz en el año de 1904 fue que este lugar fue designado como la basílica hola mi nombre es Denise Michelle Orozco Miss Pascuaro 2023 estoy participando en Miss Michoacán 2023 quito a que vengan y visiten Pascuaro en nuestro bello pueblo mágico pues tenemos diferentes tradiciones sin duda alguna no se pueden perder el primero de noviembre el día de muertos que es una tradición que lleva años en nuestra cultura primero de noviembre entonces celebra la vida después de la muerte en el cual los familiares van a los panteones adornan de una manera impresionante las tumbas de sus familiares y ellos pasan ahí toda la noche es una tradición que nos lleva año con año y la verdad es que Pascuaro se adorna de zempasuchi popal veladoras por todos lados es una tradición única que sin duda alguna tienes que vivir alguna vez en tu vida quiero yo para dormir aquí en Pascuaro me quedé en un Airbnb el cual tiene un precio de 600 pesos y aquí abajito les voy a dejar el enlace por si es que les interesa les quise mostrar esta opción porque la verdad si está bastante bonito la anfitriona es muy amable pues vean nada más aquí tenemos acá para dos personas un pequeño sillón de este lado una televisión de este lado tenemos una lamparita de este lado tenemos una cafetera se agradece bastante agua y de este lado tenemos el baño vean nada más una bonita regadera pues un bonito baño grande en sí la habitación es grande y a este lado tenemos un pequeño balconcito órale y bueno amigos otra opción para recomendar también aquí en Pascuaro Michoacán es venir al restaurante La Subteidora el cual se encuentra justamente enfrente de la plaza vasco de Quiroga que van a ser disfrutadas de un desayuno tradicional un desayuno normal también así que bueno vamos a pedir me pidieron una semifrijolada haciendo un precio de 90 pesos y también llevan chorizo, crema y queso arriba así que bueno vamos a disfrutarla cuéntanos ¿qué te pediste? me pedí unos huevos tarascos costaron 100 pesos dos huevos estrellados sobre una tortilla frita con jamón granos de elote y bañados en salsa de chile después de desayunar llegó el turno de ir a conocer la isla de Janitzio para ello nos fuimos al muelle general del lago de Pascuaro ahí tomaríamos una embarcación que nos llevaría bueno viajeros ya nos encontramos aquí en el muelle el cual nos va a llevar a la isla de Janitzio el costo en esta barca que nos va a llevar a esta hermosa isla tiene un precio de 100 pesos el viaje redondo en donde vamos a subirnos y vamos a disfrutar de este viaje el cual es corto pero muy bonito ya nos encontramos aquí en la barca en la que nos va a llevar a la bonita isla aquí vamos a hacernos un trayecto desde la embarcadera hasta la isla aproximadamente de 25 minutos a media hora vamos a disfrutar de este paseo miren poco a poco vamos a ir descubriendo lo que es Janitzio el recorrido para llegar a la isla es hermoso las vistas son increíbles además de que la música no puede faltar aquí una pequeña agrupación hará que el camino sea más ameno todo el año se puede visitar la isla pero por lo que me han contado la mejor fecha es en el día de muertos ya que cuenta una leyenda purépecha que aquellos que crucen el lago de Pascuaro durante la oscuridad con el corazón abierto verán reflejadas en las aguas las almas de sus difuntos las barcas parten durante todo el día y toda la noche desde el muelle surcando la superficie mansa y clara rumbo a la isla la isla de Janitzio se considera el kilómetro cero del día de los muertos según la leyenda purépecha las almas al morir se transformaban en mariposas y volaban hasta esta isla ubicada en el lago de Pascuaro Janitzio es considerado como un lugar sagrado de peregrinación protegida por Minzita y Itzihuapa nombres míticos para hijos de antiguos reyes purépechas y guardianes de un tesoro que se oculta bajo las aguas del lago la celebración del día de los muertos primero de noviembre coincide con el comienzo de la migración de las mariposas monarcas al estado de Michoacán desde Canadá miles de ellas emprenden un largo camino de vuelta a casa a los santuarios donde se aparean y reproducen durante el invierno uno de los más bellos espectáculos que la naturaleza ofrece en este estado mexicano si visitas este lugar en día de muertos todas las luces del pueblo se apagan dejando prendidas un millón de velas esas que conducirán a los espíritus de vuelta a casa en el lago se entonan los cánticos purépechas conocidos como la danza de los pescadores desde las balsas iluminadas con antorchas una vez en la isla el pequeño panteón con vistas al lago se transforma en el escenario al que desfilan los habitantes de la isla con velas para depositar las ofrendas en las tumbas de sus ancestros y así fue como poco a poco ya estábamos a punto de llegar a la isla llegó el momento de bajar de la embarcación y conocer este increíble lugar en el estado de Michoacán en el lago de Páscuaro existe una serie de islas entre ellas la más grande y la más sobresaliente es Janiccio una palabra que viene del purépecha Janiccio que quiere decir flor de maíz o cabeza de lote aunque el significado del nombre pudiera llegar a sonar un poco extraño ya cuando estamos aquí en la isla vamos a maravillarnos y enamorarnos para empezar por la travesía que es para llegar a este lugar vean nada más amigos lo bonito que luce el lago de Páscuaro aquí está el embarcadero el mueguen donde están pues los transportes colectivos nos bajamos de estas barcas que nos transportaron desde Páscuaro por ejemplo ahí viene una que recién va a llegar lo primero que vamos a ver son estos puestitos los cuales te ofrecen una rica bebida ya sea una michelada algún azulito alguna bebida para este calor que pues si se siente también en la isla ya posteriormente de este lado vamos a ver muchos restaurantes negocios donde vamos a poder disfrutar de la comida típica el pescado blanco el pescado de camarón la trucha al mojo de ajo mojarra dorada etcétera etcétera misión del día de hoy va a ser llegar hasta la estatua de José María Morelos y Pavón si se ve que es un camino pesado para llegar pero no tanto porque esté tan lejos sino porque es pura subida son 410 escalones aproximadamente para llegar hasta la estatua de Morelos en donde también hay un mirador así que bueno vale la pena caminar algo que le recomiendo aquí es venir con zapato cómodo con bloqueador solar y con la actitud para pues emprender una caminata acá dice bienvenidos subida al panteón al mirador al monumento a la iglesia de la tirolesa así que bueno amigos vamos a subir aquí empiezan las escaleras en el camino para irnos al mirador un dato interesante es que aquí en Janitzio no vamos a encontrar ningún automóvil ¿por qué? porque no hay carretera como tal son puros caminos y más que nada escaleras el camino rumbo al mirador vamos a poder encontrar muchos puestos los cuales te venden las artesanías de Janitzio de igual manera pues la ropa tradicional la ropa típica los bordados de Janitzio casi el 100% de su población depende del turismo nada más de este lado las artesanías de madera así que amigos aquí está la subida principal al monumento de Tirolesa vamos a caminar y vamos a emprender la subida de más de 400 escalones así que vamos a ello amigos pues sí estamos en la subida qué cansada está pero mandará la pena amigos aquí en Janitzio rumbo a la subida a esta estatua de Morelos vamos a poder encontrar muchísimos restaurantes y también donde venden artesanías en este caso la ropa tradicional en donde vamos a poder encontrar los bordados muy bonitos aquí de las artesanas de Janitzio justamente llegamos a un lugar para pues ver qué nos llevamos también de recuerdo aquí me encuentro con la artesana Evangelina y nos va a platicar acerca de los bordados aquí de Janitzio cuéntenos un poquito acerca de de estas artesanías nosotros aquí en la isla lo que trabajamos es punto de cruz silván es lo que hacemos en blusas en baberos un típico de estos es lo que se trabaja aquí en la isla este es un este un este una blusa hecho a mano aproximadamente cuánto se tarda en bordar esto de punto de cruz aquí estos los bordamos en unos dos meses en un mes o en unos tres meses según el bordado que llevamos porque hay de varios pesos tenemos también de diferentes en otros estilos de hasta de tres mil pesos de cuatro mil pesos ok esos son más laboriosos por ejemplo esta blusa cuánto tiempo se tardó este en un mes un mes y cuánto cuesta tres cincuenta tres cincuenta este es silván este le sale en dos cincuenta como este es silván también pero es hecho a mano este le sale en doscientos veinte con la caja doscientos ochenta o sea así nada más porque tenemos de máquinas estos son laborados pero a máquina esto no es hecho a mano esto ya es laborado así a máquina esta le sale en ciento cincuenta pesos tenemos rebos laborados a mano como estos estos son laborados a mano y eso es qué precio tiene o sea le sale dos cuarenta dos cuarenta y platíquenos artesana qué está haciendo en estos momentos usted estoy haciendo este un guanengo como los que usamos nosotros aquí en la isla este bordado a mano y este le va saliendo en unos dos mil cimientos porque este es labor de un solo puntito es lo que estamos trabajando es lo que usamos nosotros esto es lo que trabajamos y también hacemos para vender también es nuestro mandil es un mandil hecho a mano este es el guanengo de esto lo que ahorita estoy trabajando para hacer más que estos están un poco más caros está saliendo como unos dos mil quinientos hay de desde mil ochocientos dos mil de tres mil de cuatro mil hasta cinco mil pesos los invitamos si gustan a venir a comprar aquí en la isla aquí es que vivimos los artesanos y los que trabajamos en diferentes tipos de blusas en lo que gusten compramos aquí una rapa típica algo de recuerdo para nuestros queridos así que vamos a seguir sin lugar a dudas también con hacer el trabajo artesanado en este caso las artesanadas y sus trabajos 10 de 10 es una caminata aproximadamente yo diría que de 20 minutos la cual es un poquito cansada pero es muy amena porque puedes disfrutar de alguna bebida sentarte a comer o comprar algo pues ya llegamos aquí a la entrada del mirador de Morelos este tiene un precio de 10 pesitos y ya vas a poder disfrutar de una vista impresionante aquí del lago de Páscaro y pues de toda esta isla de Janitzio así que vamos a entrar vamos entrando y aquí nos recibe un puesto de micheladas de rusas de margaritas de vampiros de mentirosas para el calorcito si va a caer bien en este lado pues también hay baños hay lugares donde comprar la tóxica el chaborruco el mandilón los mandiles amigos si hay bastante bastante movimiento aquí de este lado hemos llegado ya a la cima aquí de la isla de Janitzio aquí podemos ver que ya está la estatua de José María Morelos y Pavón la cual se puede ver a lo lejos ¿por qué? porque es muy muy alta mide 40 metros y esta es la segunda estatua más grande de todo México después de una que está en Tuxla Gutiérrez Chiapas que es dedicada al Cristo de Copoya esa mide 66 metros y está 40 esta estatua está hecha de concreto armado con revestimiento de cantera rosa es un muy bonito monumento al cual fue mandado a hacer por el presidente Lázaro Cárdenas del Río además se tardaron aproximadamente 5 años para hacerla está una pequeña placita en donde hay dos cañones la estatua José María Morelos y Pavón levanta el puño derecho como señal de victoria y su mano izquierda está agarrando una espada como señal de apoyo y vean nada más de ese lado se encuentra un libro que representa los sentimientos de la nación así que muy bonito lugar amigos ya nos encontramos a punto de entrar al mirador de la estatua de Morelos aquí está la estatua de Morelos ya tenemos aquí nuestro boletito el cual nos costó 10 pesos y ya vamos a ingresar a la bonita vista de esta placita que está de este lado y ahora sí vamos para para arriba amigos ya nos encontramos en el interior aquí de la estatua de Morelos vamos a ver muchísimos murales los cuales te van contando desde el nacimiento de Morelos hasta allá cuando fue héroe de la independencia vamos a empezar nuestro camino nuestra subida por estas escaleras pues vamos a subir el edificio ya estamos llegando hasta arriba ya estamos prácticamente a 90 metros y aquí es donde terminan los murales y es donde Morelos fue fusilado y ahora nada más así que subir otro poquito más ya estaremos en el puño de este héroe de la independencia ya nos encontramos aquí en el mirador unos pequeños escaloncitos pues para subirnos y ver el paisaje wow está increíble y bueno amigos pues ya disfrutamos de la hermosa vista aquí en el mirador de la estatua de Morelos una vista impresionante del lago Páscuaro que uff que bonito aquí se puede apreciar pues toda la arquitectura del lugar la cual está llena de fachadas blancas y las cejas rojas de igual manera así que pues de 10 amigos vale la pena dependiendo cuánta gente haya ese tiempo que puedes estar en el mirador porque si hay mucha gente solamente puedes estar máximo un minuto y si hay mucha gente pues puedes estar tres minutos cinco minutos dependiendo porque arriba solamente caben como cuatro o cinco personas así que amigos ahora sí ya venimos bajando lo fácil es bajar lo difícil es subir nada más amigos la bonita vista que tenemos de este lugar aquí están dos cañones de este lado está el asta bandera hay muchos restaurantes de este lado están los colores patrios y a este lado pues están sanitarios lugares para comprar ropa amigos de este lado podemos ver que en Janitzio es muy típico los charales cierto de cómo se preparan esos charales cuéntanos le echamos un poquito de harina para que no se peguen en el sartén ok no se pegan ya se salen así enteritos este es de chile guajillo le pusimos chile guajillo para que pues hay algunos que les gusta así con chile y algunos que nada más natural esos charales los pescan aquí en el lago o de dónde o de dónde viene es de aquí nada más que los pescan en aquel lago ah ok hay más el agua más limpio ah ok ok pues perfecto pues las lancas se asustan los pescados y ya por acá en este lado ya no hay charales ah ok aquí vamos a disfrutar de una orden de charalitos la cual tiene el precio de 50 pesos el platito algo muy tradicional aquí en Janitzio Michoacán así está perfecto amigos aquí ya tenemos nuestros charalitos con salsa los cuales se ven bastante ricos y también limón nos vamos a sentar un ratito aquí en esta área verde en donde pues sí está bastante amena vamos a disfrutarlo mmm delicioso mmm al otro lado tenemos los charalitos pero que tienen chile guajillo mmm muy muy bueno para la botanita delicioso están bien crujientes muy muy ricos vamos a bajar lo difícil es subir lo fácil es bajar ya vamos por otro camino así que pues bueno ahora vamos con dirección del panteón vamos caminando amigos míos y de esa hora podemos ver la cancha de básquetbol municipal caminar aquí en Janitzio es bastante bonito porque son muchísimos callejones muchísimas calles pequeñitas las cuales pues te conectan a diferentes lugares es como una red de laberintos nos encontramos en el panteón aquí de la isla de Janitzio ya de muertos en este lugar es impresionante en las medianoches del primero de noviembre este panteón se convierte es un lugar en donde hay muchos altares ofrendas a los seres que ya no están con nosotros alrededor de todas las tumbas van a haber velas flores en pazuchil el color amarillo y el naranja va a estar muy presente en este lugar el día de muertos aquí también hay un recorrido bastante bonito en cual los pescadores salen en las lanchas las cuales están todas iluminadas y ya llegan a este lugar pues para el día de muertos para estar con los seres que en esa época del año nos vienen a visitar así y ya llegan a la iglesia de San Jerónimo este es el único sitio religioso en la isla de Janitzio este se empezó a construir en el año de 1819 y terminó su construcción en 1822 un lugar que no tiene mucha información pero lo más probable es que haya sido construida por la orden de los franciscanos que fueron los que estuvieron en esta región nada más amigos este bonito templo al cual vamos a entrar aquí en Janitzio vas a poder disfrutar de unos churros pero gigantes vean nada más 25 pesos de aquí de Michoacán el churro michoacano vean nada más el tamaño aquí lo vas a disfrutar un churro de fresa de Janitzio para todo el mundo de Janitzio para todo el mundo así es es justamente de este lado es donde luego hay una danza de los viejitos ahorita no está ya no la podemos ver y de este lado están las letras que dicen Janitzio para la foto quedan muy bonitas porque están unas pequeñas embarcaciones de Janitzio y de fondo el lago de Páscuaro así que pues 10 de 10 amigos vamos a ir en la última embarca la última embarcación la cual sale a las 6 de la tarde así que bueno vámonos y bueno amigos nuestra aventura por Michoacán ha terminado en esta ocasión esperemos pronto regresar aquí arribita les voy a dejar el video en donde estuvimos conociendo la ciudad de Morelia así que espero que te haya gustado mucho este video de Páscuaro y Janitzio nos vemos en una próxima aventura no olvides suscribirte al canal activar la campanita y darle like a este video nos vemos en la próxima y adiós que nos vemos en la próxima